Un hombre intentando atrapar con su mirada en el fondo del océano Está sentado en una piedra brillante Un hombre intentando atrapar con su mirada en el fondo del océano Atrapa a una sirena, pero no le importa el que sea más que nada el abismo Y el llamante alza su canto tan sublime que se desvanece Bella suave y ágil brin con exhalación Para intentar atrapar aquel fondo inalcanzable Un hombre sentado en una piedra brillante Intentando atrapar con su mirada en el fondo del océano Respira en forma de aire la sirena Y el llamante alza su canto tan sublime Que se desvanece Y ella suave y ágil brin con exhalación Para intentar atrapar aquel fondo inalcanzable Pero por su densidad se elevó Cuando un hombre se elevó Cuando un hombre vio salir a su inalcanzable Cuando un hombre vio salir a su inalcanzable Atrapó con su mirada en el fondo del cielo Y el océano por fin descansó de tal persecución Pero por su densidad se elevó Y cuando un hombre vio salir a su inalcanzable Y cuando un hombre vio salir a su inalcanzable Atrapó con su mirada en el fondo del cielo Y el océano por fin descansó de tal persecución Pero por su densidad Pero por su densidad se elevó Cuando un hombre vio salir a su inalcanzable Cuando un hombre vio salir a su inalcanzable Y el océano por fin descansó de tal persecución Atrapó con su mirada en el fondo del cielo Y el océano por fin descansó de tal persecución Gracias por ver el video